¿Quieres bajar de peso? Fácil, rápido, económico y sin cirugías. Entonces ponte en contacto con Marco Torres, porque ya es momento de perder estos quilitos de más que afectan tu imagen, tu autoestima y tu diario vivir. También si quieres tonificar y reafirmar tu organismo para lucir mejor y sentirte bien contigo mismo y con los tuyos, entonces llámanos al 786-286-8163, tu motivador personal especialmente para ti, Marco Torres. Llámanos, tenemos los secretos para ayudarte a perder estos quilitos de más. Perder 150 libras no es fácil, pero con la pastilla MT, la cual consume muchas estrellas del mundo artístico, sí lo es. Llama ya, 786-286-8163. 786-286-8163, Marcos Torres, tu motivador personal. Hola mis amigos, te habla Marcos Torres para invitarte a tu nuevo sistema Bajar de Peso. Llámanos como puedas al 786-286-8163, 786-286-8163. Recuerda que si yo puedo, tú también puedes. Llámame, ¡Li!